pero miren quién tenemos aquí resulta que no encuentro a mí mismo y me lo encuentro en las baldosas de uno de los baños echado del calor que tiene del calor que tiene mismo está bien tiene calor tiene el calor bien 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 como se revuelca un tigre es que no cabe de lado a lado de un metro de distancia hay un metro de hoy hay un metro chicos que mismo qué pasa qué pasa qué haces aquí nos vamos a tostar aquí dentro en sí oye oye que tienes calor que tienes calor que te revuelca por las baldosas están frescas las baldosas están frescas están frescas las baldosas del baño mismo mismo están frescas no tiene años este baño de casa y los del gato han pasado volando por la cámara del calor que tiene suelta pelo mil y eso que le cepillo de todos los días la mano miren los pelos el gato aquí no a mí no me da que es no 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 que no que los pelos son tuyos y mismo bueno pues eso quería compartir con vosotros chicos aquí este momento me encontraba a mí va aquí he echado tumbado y yo que hace aquí anda mente que la bañera que también bien que grande es que miren qué tamaño la bañera es tamaño normal tamaño grande pero bien que tigre es el mismo color que la toalla que miras a mí que hay algo ahí no hay nada que bueno pues aquí con esta imagen bien que grande tío si parece que y ojo que está no estás tirado de todo es tan grande tío que le sobra medio cuerpo donde vas no a la mañana la mañana es de tamaño humano grande y miren parece que tienes dentro de un gato un perro una jineta o un animal mucho más grande tío madre mía bueno las jinetas depende de los años de tamaño bueno es igual más pequeño que un gato pero no bueno pues eso chicos hasta aquí mismo despierta de la cámara mismo mismo despierta y mira aquí mira la cámara bueno bueno con esta imagen de vivo que no lo voy a tener que sacar de la bañera como le dé al agua verás tú tiene que le dé al agua bueno chicos hasta aquí venga familia nos vemos en un ratito a yo subo este vídeo de mismo que lo voy a sacar del baño porque si no aparte que yo no entiendo por qué va porque esto está está fresco el es está fresco pero si está mejor con el aire acondicionado fuera pero que estás buscando y o que estás buscando en la bañera que buscas que buscas le doy al agua No te gusta Bueno chicos hasta aquí Chao chao